El municipio de Osorno informó que a contar del próximo lunes 9 de septiembre se cerrará temporalmente la pasarela peatonal colgante del Parque Villavista debido al inicio de las obras de restauración de esta estructura, lo que se ejecutará por un periodo de 30 días. Así lo indicó el alcalde, Meterio Carrillo, que señaló que este proyecto considera realizar diversas mejoras en esta pasarela que conecta a Ovejería con Ragüe, con la finalidad que el desplazamiento diario de las peatones por este lugar sea más seguro, una respuesta a la demanda de la propia comunidad. Sí, queremos informar a la comunidad de Ovejería y de Ragüe especialmente que a contar del día lunes 9 de septiembre se va a cerrar la pasarela de Ovejería del Parque Villavista justamente porque se va a someter a una conservación y reparación profunda, lo que significa mejorar la iluminación, cambiar el piso de desplazamiento por un piso metálico que dé mayor seguridad a los peatones que transitan por ahí. Y obviamente esta es una demanda que la misma comunidad exigió desde hace muchos años de que esa pasarela sea sometida a una reparación integral. Nosotros lo postulamos a un proyecto de la Subdere, son 52 millones aproximadamente lo que se van a invertir ahí y es un cierre temporal solamente por 30 días, pero es justamente para mejorar las condiciones de esa pasarela y dar la seguridad y la tranquilidad a todos los vecinos de ese sector. Carrió además destacó que esta iniciativa se suma a la nutrida cartera de proyectos que el municipio está ejecutando en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Osorno. Dentro de estas obras podemos destacar la nueva pasarela y centro comunitario Los Notros y las plazas Huechonehuen, Osorno la Mayor y Las Américas, señaló el jefe comunal. Hoy día tenemos más o menos 25 proyectos que se están ejecutando en nuestra ciudad de Osorno con distintos fondos que hemos obtenido, fondos del gobierno regional, fondos de la Subdere y también con recursos municipales, los cuales se están ejecutando igual en distintos barrios de nuestra ciudad y por nombrar algunos, la construcción de la pasarela Los Notros, la sede social o el centro comunitario Los Notros, las plazas que se están haciendo en Rahue, Plaza Osorno la Mayor, Plaza Las Américas, Plaza Huechonehuen, Plaza San Ramón, la sede social que se construyó en Punta Gruesa y tantas otras obras que estamos haciendo como la Plaza de los Arrayanes, la pronta construcción de la sede que se está haciendo arriba en la Carlos Condel. Entonces hay un sinnúmero de proyectos que hoy día están en ejecución y que obviamente, y también le pedimos las disculpas a nuestros vecinos y vecinas porque sabemos que cada obra genera su trastorno porque requiere cierre ya de otros desplazamientos, por lo tanto pedimos su colaboración y su ayuda porque cada obra que se ha iniciado en nuestra ciudad es a solicitud de los vecinos, como lo que va a comenzar pronto igual en Calle Ramírez, que ya comienza la conservación de Calle Ramírez, que también vamos a tener que hacer ahí cierres parcializados de ciertos sectores y que también va a traer ciertas dificultades, pero todo lo estamos haciendo para que nuestra ciudad se vea mucho más atractiva para quienes la habitamos y también para quienes nos visitan. La obra de la pasarela peatonal colgante del Parque Bellavista considera reemplazar la plataforma de madera existente por un piso metálico con malla de metal, además del recambio de las luminarias en ambos accesos y la pintura de los marcos metálicos y de los cables principales y secundarios que sostienen esta estructura, lo que se va a llevar a cabo en un periodo de 30 días por parte de la empresa que ejecuta las faenas, razón por la cual es necesario concretar el cierre de este lugar para comenzar a ejecutar este proyecto.